Cuando seas más famoso te hago yo el merchandise, ¿sí? Cuando seas más famoso, ahora no quedas todo el asco Hombre, yo ahora te lo hago Cuando merezca la pena Te hago una camiseta de Oyeci ¿Cómo estáis amigos de lo ajeno? Soy Motopix y estamos en una nueva mutación Que se llama doble cuatro con los amigos de siempre Menos uno Baldoc Muerte y Dorothy Drux Smith en lugar de Abichu ¿Qué pasa chavales? ¿Pero dónde está Abichu? ¿Estás enfadado con él? Abichu lo que pasa es que está haciendo una serie de YouTube Que se va a llamar Hit Brothers Con un factor famoso que se llama Foppiani Y bueno, como... Bueno, famoso para que lo conozca, vamos, ¿no? Famoso relativa a él ¿Heart Brothers, eh? ¿Heart Brothers, eh? ¿Heart? ¿Se pronuncia hit? ¿De golpear? No, de calor Hace calor Como cuando pones el microondas en modo Hit Que es Heart O la estufa Pero si tú no tienes microondas, tú no puedes hablar ¡Gol! Pero yo he tenido y sé lo que pone Pero si dijiste que no te gustaban, cállate Oye, pero que entonces... ¿Te has enfadado con Abichu y no quieres que venga en Turguen? ¡Claro! No, que... No, que he enfadado, eh Me da igual lo que me digas Eso no va a ser la conclusión El chaval se ha tenido que buscar la vida, sí o sí Y bueno, aquí viene un Jockey... Como le deis a la Witch y me dé a mí, os voy a dar una voz ¡Vente para acá a todos, tío! ¿No explota o qué? ¿Quieres explotar ya, hostia? ¡Que explotes! ¡Gracias! ¡Hijo de puta! No, no explota, va, tío Pues vente para acá hasta solo Oye, ¿esto está en experto o en inexperto? En normal Esto está en normal Que no es poco Pues esto, vaya fiesta la que te va a dar Puto Smoker Me ha cogido el Smoker justo, tío ¡Lol! ¡Hunter, Hunter detrás! ¡Hunter! ¡Hunter de mierda! ¿Te hago la puta? Gracias por ayudar, moto De nada, estaba recargando Mientras vosotros la liabais Yo llevo delante del mapa un cuarto de hora Ya había llegado Pero es que vas tú solo Joder Dando lecciones, la adoro, eh ¡Sí! La puta fiesta de las cojones Es que eso no llega ¿Doro, me vas a hacer el diseño? ¿Cuando sale el libro? Ah, vale, pues no te contrato, eh Yo te iba a pagar ¡Ah, no, para el libro sí! No, 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 ahora que te follen Me busco otra A ver que se haga llega a 100% No me llega a 50% Oye, sí ¡Que te cae! ¡No me leo, no me leo! ¡Oh, qué profesor! ¿Qué os parece el modo este? ¿Es chungo o no? Joder, ya me ha quitado el chute el puto negro ¿Qué es el chute? Toma No, no, ya no lo quiero Ahora te lo comes ¡Ahí, ataque por delante! ¡Ataque múltiple! ¡What the fuck, man! ¡Oh, el puto negro! ¡Me ha quitado el hunter! ¡Doc muerte! ¡Hanelcito! ¡Bambisito! Me agacho ahí perfect para quitearla y me lo matas ¿Quién me está quitando todavía, tío? En un momento sin vida A mí que todo lo haces ¡Hijos de puta! ¡No, no, no! ¡Dolo está escogida! ¡Me estoy disparándome! ¡No me ha disparado ya! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Es Val! ¡Te estabas curando, tío! ¡Claro que me estaba curando y tú quitando mi vida! ¡Te iba a dar igual! ¡No, me ha dejado 6! ¡Me has dejado 6! ¡Pero ahora estás otra vez a 100! ¡A 80! ¡No, estoy a 81! ¡Pero que casi me abates! ¡Curarte desde 30 que curarte desde 6! ¡Pues que casi me abates! ¡Si yo me voy a dejar un segundo más me abates! ¡Pegaos, pegaos! ¡Pegaos! ¡Pegaos! ¿Y qué pasa? ¡De fuego, amigo! ¡Y ya está! Dentro de lo posible ¡Es que, tío, haces un drama de todo, puto muerte! ¡Es éticamente incorrecto! ¡Muerte! ¡Si que fueras oro, sí! ¡Muerte! ¡Muerte! ¡Mira! ¡Ya está! ¡Ya está liando las gilipollas! ¡Es que restáis, eh! ¡Estás fuera, muerte! ¡Estás fuera! ¡Estás fuera! ¡Pero no! ¡Yo voto que sí, eh! ¡Que muerte es el único voto! ¡Que está cumpliendo, tío! ¡Oye, sí! ¡Oye, sí! ¿Cómo cumple? ¡Tú no estás viendo lo que me está haciendo! ¡Me está haciendo Bujin! ¡Que venga, Bujin! ¡Me está haciendo el Buji! ¡El Bujin que le hizo el bicho a Tole! ¡Y un niño me llamó Friki! ¡No, no! ¡El puto Bujin! ¡El puto Bujin, eso sí que fue Bujin! ¡Que me está quitando la vida! ¡Ay, eso sí! ¡Más bonito! ¡Devuélveme la vida que me has quitado! ¿Quién me has quitado? ¡Que me la has quitado! ¡Te ataque! ¡Devuélveme la llave de mis sentimientos, por favor! ¡Basta! ¡Se me ha curado con Tormor! ¡No! ¡Socorro! 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 ¿Qué le hacen a Doro? ¡Doro, te adoro! ¡Doro, te adoro! ¡Cuida, Moto! ¡Muchas arias! ¡Gracias, buena gente! Uno dice ¡Moto! ¡Así! ¡Joder! ¡Pero dejad que se follen a Moto! ¡Un gordo ahí! ¡Cuidado, gordo! ¡Oye, sí! ¡Me he dado un algo por cantar Bustamante! ¡No! ¡Más pa'lante! ¡Con los nachos! ¡Joder! ¡Su puta madre! ¡No era Carlos Maute! ¡Corredoso! ¡No he llegado el tono y se me ha ido ahí todo, chaval! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por la escalera de aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Hostia, Tanki! ¡No tengo arma! 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 ¡Hasta que quema la cosa! ¡Hay un smonger! ¡Moto cruza! ¡Moto punta dicha! ¡Moto cierra! ¡Moto cierra si! ¡Hostia! ¡Ya esta el tonto! ¡Ya esta el tonto! Devuélveme la muerte que me la has quitao Me cago en la puta Devuélveme la muerte que me la has quitao Voy a donde viva y no puedo evitar el potaje de garbanzos Fuculento potaje de garbanzos Devuélveme la llave de mis sentimientos Que me está comiendo muy poquito Dorsita, haz algo, hija mía Creo que no muero Pero no parece si me salvas Hostias, junto a la espalda Ha sido eso Joder, que dientes más bonitos tiene el oro Joder, que dientes más bonitos tiene el oro Me encanta cuando sonríes Para comerte la polla Luego le voy a mandar la foto a Moto Para que la ponga en ese momento justo Es moquete, ¿verdad? Correcto 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 A ver Moto, que vengas Pero Vale está más jodido Está jodido Está jodido Oh, qué bonito El amor es muy bonito Está jodido Doro, Doro, mírame a la cara A los ojos, tío Yo creo que me oculta algo Moto, yo no quiero que tenes la mano O sea, no quiero de ti Mato a Charger Para nada Para nada, para nada Para nada Alpargata que te manda a la cara Olé Olé, olé Olé Olé, olé Ola Doro, mírame a la cara No quiero Ese tío es un rapper Ojo, 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 ojo Va a salir mi madre Va a salir el wikiche El Land Rover Y cuando quieras me dices El wikiche El wikiche El wikiche El wikiche Que va a salir en un programa gallego Y mi madre acaba de llamar el wikiche El wikiche Dile que se llama wikiche papoyas La del partner La del partner Cuando conozcas a wikiche Le puedes cantar la del partner Vale, lo haré No la conoces todavía Si, ya la conozco Es de tu estilo, claro, por eso No, es de mi estilo Ah no, pero tu no estabas como lo dije Ostias Que te pasa vanito La del jockey La del jockey La del hunter La del hunter La del hunter repetido Socorro, socorro ¿Te corres? Que no habia dicho socorro ¿Avisas? Estoy muy salido El que avisa no es traidor Es avisador Hay un boomersito por ahi Ah no, que es doro Gracias gente Parece un moquete Buena doro Es un moquete Ay Ay dios mio Liado pollito Oye, me he usado la fuerza Pollo Suerte, estamos intentando abrirnos caer Nosotros Joder, suerte patito Doro Tienes que salvarme Que me la has quitado 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 Corre Nooo, suerte Nooo Devolveme la llave de mis sentimientos Por favor Que se me ha curado Con tu amor Y no se como hacer Hacemos buen dúo eh Por favor Venga hasta luego Por favor